Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a jugar a batallas, no, de 12 a 2 Partida rápida, venga Ya estamos todos Espero que mi compañero sea bueno De arena 9 Ala, pero que... Ah, que gato la voy Que aún ni siquiera hemos empezado Madre mía Nos han reventado la torre Vamos a poner ahí una Valkiria Para que ataque Que mata al P.E.K.K.A Que mata al P.E.K.K.A No ha matado al P.E.K.K.A Vamos a tener un bebé dragón a ver si se solucionan las cosas No, toma el mago eléctrico Por favor, bebé dragón Jolín, cuánta voz tiene el juego, ¿no? Bueno A ver, vamos a tirar una mosquetera A ver si hace algo Nos ha tirado una bandida Vamos a ponerle la torre Tesla Para que mate al este Al minero Vamos a poner un horno Para que defienda Y mate a... De que no nos haga daño Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Los... Los esqueletos Bueno Vamos a poner el bebé dragón No, nuestra torre No Bien, mi bebé dragón Los mata Una mosquetera Una mosquetera Una mosquetera Para que mate Vamos a poner aquí una torre Tesla Para que no destruya del todo Que lo destruye Lo destruye el bebé dragón Puede El bebé A un toque No A ver Está... Menos mal que he puesto la torre Tesla Menos mal Aquí Un bebé dragón La esto de duendes Una mosquetera Tenemos otra corona Vamos a poner aquí La torre Tesla El caballero Va a pegar a la bruja No, va a pegar a nosotros Pero empate Bueno Ah no, muerto Es súbita Es verdad Que nos destroce ¿Tú crees que va a poder tocarnos la... Uh, uh Sí, 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 sí Que nos está matando Bien Bien, 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 bien Vale Vamos aquí Aquí Esto Para que no nos pegue A la torre No, un minero Minero no Minero, minero no Bien Yo protejo la torre Y él ataca Pongo aquí la Valkiria Para que quite eso Esqueletos Pongo Los esqueletos Para que hagan daño ¡No! 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 No, el montapuercos No Bueno No No Los puertos disponibles Vamos a abrir Un cupro De arena 6 A ver, a ver, ya lo sé, he pesado, el cofre del clan empieza, vale, a ver, ah, estos son los desafíos, vamos a hacer una de dos de dos otra vez, que molan, a ver, a ver, fuerte del pecado, yo estoy arena 7, aunque tenga, a ver, a ver, vamos a poner una mosquetera, una mosquetera, una mosquetera, una mosquetera para que no vengan los mosquitos, para que nos ha congelado, algo, el hielo, voy a añadirle aquí un mago, para que proteja, voy a ponerle aquí una torres de eslas, y nos ponen un mono, muy bien, y nos ponen un golem, no, el golem no, tío, el golem no, y no para de ponerme caritas sonrientas así, muy bien, sí, no, no, vamos, madre mía, no estamos por ahí, estamos así, y mi compañero no ha atacado porque se ha ido de la partida, o sí, no, sí, me ataca, venga, toca, ha tocado, ha tocado, ha tocado, vamos a poner aquí una mosquetera, para que no vengan los mosquitos, una mosquetera, vamos a poner aquí, pero es que se está poniendo cartas legendarias y de todo, y cartas, ah, que nos ha puesto velocidad, a nosotros, no, no, a ellos, vale, mira todo lo que me ha lanzado, mira todo lo que me ha lanzado, gracias, nos está reventado, ¿todo eso?, ¿todo eso?, madre mía, ¿cuántas cosas nos han puesto?, revancha, espera, espera, respuesta, venga, ¿qué ha salido?, revancha, ¿hay alguien?, ¿por qué?, me salgo, me salgo, porque no me la van a aceptar, me salgo, bueno, vamos a hacer una de dos contra dos, la última, arena once, estamos en el campo de arena once, bueno, para dentro, bueno, ¿verdad? 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 ¡Oh! ¡Nos va a destruir la torre en tres segundos! Muy bien. Es que no duramos nada. Ya está. Bueno, porque se enfada. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Dale a like, suscribiros. Y bueno, adiós.